Los que están podridos de aguantar El santo de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el hacer Vengan todos a que en un lugar Junto a la brigada de metal Que se demente que no es igual A la quiponada de acá A que sella la careta Rompan la rueda de carreta Y sin demora ni sospecha Consuman todo el jerry metal Basta ya de signos de la paz Basta de cargar con el borral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Que estás vacío de liberación Y estás muy lleno de represión Que el presente es infeliz Hoy tu mente inicia de morir ¡Suscríbete al canal! Brutas están las hordas del mal, listas para el paso final. Son los que están hartos de ver, las caras que marcan el ayer. Y vengan todos, aquí hay un lugar, junto a la brigada de retal. Depende de que no es igual, a la timonada de acá. Y vengan todos, aquí hay un lugar, junto a la brigada de retal. Depende de que no es igual, a la timonada de acá.